En el corazón de Colombia, en el departamento de Caldas, se encuentra un rincón mágico de la naturaleza, una región de asombrosa belleza y biodiversidad, la cuchilla del salado. En este documental exploraremos las maravillas que esconde este tesoro natural, en donde el verde de los cafetales se fusiona con el azul del cielo. Aquí vive una pequeña comunidad de cafeteros. Para estas personas, el café no solo es una bebida que alimenta el cuerpo de sus habitantes, sino que también alimenta sus corazones y sus almas. Bienvenidos a la Colombia inexplorada. Gente del Mundo, bienvenidos a un nuevo video. Esto es la Colombia inexplorada. Me encuentro en la cuchilla del salado, en el departamento de Caldas. Bueno, lo que pasa es que en esa época los papás eran de por tú muy celosos con las hijas, ¿no? Cuando le dan permiso a un juez, joven de hablar con la hija, él venía así a visita, pero por la ventana. La novia en la parte de adentro y en la parte de afuera. Solamente le podía coger una mano, ¿cierto? Cuando ya el novio se iba dando en confianza, lo dejaban entrar a la sala. Pero en la sala estaba el papá en el medio, la novia y el novio al otro lado, para que no fuera pues a pasar nada, ¿cierto? Entonces por ese tema iban las ventanas tan pequeñas en esa época. Somos una finca cafetera dedicados al cultivo de café, apasionados por lo que hacemos. Y por qué no decirlo, en medio de tantos visitantes, algunos se enamoran del campo, porque si de pronto no sabían, nos estamos quedando sin relevo generacional, ¿cierto? Entonces la idea es con ese turismo comunitario y en el campo, mirar que los jóvenes se enamoren del campo y vuelvan al campo. Que sea población jovencidad, pero digamos como el tema de los bajos precios del café, poco apoyo de pronto de las entidades, no hay forma de pagarle a una persona, digamos, seguridad social, todo, un tema de prestaciones. Entonces, ¿qué hacen los jóvenes? Van a las ciudades a buscar un mejor empleo, un mejor futuro. Yo siempre he dicho que para cultivar café hay que tener muchas ganas por lo que se hace, mucho amor, porque siempre llega como el que brilla, ¿cierto? Ahí tenemos lo que llamamos la chapola. Digamos, para tener el café o la semilla de café en ese punto, vamos más o menos sobre 60 días. ¿Cierto? Estamos hablando de, preparamos la semilla, buscamos la semilla en un lote que ya está en producción, seleccionamos el mejor grano, el más alentado, el más sano, para que nos dé una muy buena chapola, ¿cierto? La expulpamos, la dejamos 20 días, un solo día al sol directo y 20 días bajo techo, pero con muy buena ventilación para que se prepare muy bien la semilla, ¿cierto? Luego la depositamos en el germinador preparado con tierra y arena. Yo me encuentro aquí ya dentro de los cafetales, recolectando café. Deben saber por qué el café de Colombia es el mejor del mundo. Resulta que la recolección de este tipo de café lo hacen manualmente, o sea, a esta mata, a este cafetal, estos granos cuando pasan de estar verdes, amarillos o rojos, lo recolectan manualmente, lo recolectan personas manualmente y este grano después pasa al resto del proceso de producción. En los otros países lo que hacen es que grandes máquinas arrancan este grano y pues lo muelen así todo revuelto. Entonces, este tipo de recolección manual es lo que hace que nuestro café sea especial y sea el mejor del mundo. Nuestro país es conocido en el mundo por producir el mejor café del planeta. Detrás de cada taza de café existe un complejo y largo proceso. Todo comienza en las montañas de Colombia, donde los caficultores recogen manualmente los granos de café maduros de cada mata. El clima de esta región es sencillamente perfecto para este tipo de cultivos. Todo el proceso de cosecha es una tradición que asegura la calidad desde el principio. Luego de la recolección, estos granos pasan por una cuidadosa etapa de quitarle la cáscara por medio de máquinas y un lavado, donde se eliminan las impurezas que puedan tener. Posteriormente, el café se pone a secar al sol durante semanas, todo esto en medio de paisajes que son idílicos. De esta forma, los granos se secan hasta alcanzar la humedad perfecta. Posteriormente, llega el momento crucial, el tostado. Aquí, maestros tostadores despiertan los sabores ocultos en cada lote de granos, transformándolos en una obra maestra de sabor y aroma. El secreto está en el arte de la temperatura y el tiempo. Luego de esto, se pasa a la molienda, en la cual el café se convierte en polvo. Y ya después, sigue todo el proceso de preparación, el cual también es fundamental en su delicioso sabor. La cuchilla al salado es de esos pueblos donde se puede sentir la esencia de Colombia en su máximo esplendor. Te transporta a un mundo donde la naturaleza y la cultura se entrelazan de una manera única. La cuchilla al salado es su gente. Es gente hospitalaria y llena de calidez. Gente que recibe, gente que está dispuesta a compartir sus historias, sus leyendas y su amor por esta tierra.